Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un video más en el canal del Tío Confe. Después de mucho tiempo, un video grabado. Vamos con la temática del video. En este video hablaremos única y exclusivamente de la Academia Bonex. Así que atento, la gente que estudia en Bonex o los que han estudiado en Bonex estará leyendo los comentarios. Ya que yo no estudio en la Academia Bonex, le hice la pregunta a los dibujitos que me siguen en Instagram. Y estaremos analizando y reaccionando a las mejores respuestas. Así que empezamos, señores. Empezamos, perdón, perdón. Empezamos con esto. Y la historia que publiqué en mi Instagram fue simplemente cosas positivas de la Academia Bonex. Ya hice un reel en Instagram respecto a esto, pero como solamente me daba minuto y medio Instagram, no podía hablar mucho. Y en este video sí me iré un poquito más en floro. Analizaremos más respuestas, sobre todo las más creativas. Iniciamos, señores. ¿Qué opinan los dibujitos? Empezamos con la primera respuesta que me aparece, no sé en qué orden, pero me aparece aquí según Instagram. Aquí se puede ver que el dibujito está afirmando que la Academia Bonex tiene mejor plan a docente que las otras academias. Obviamente nos referimos a Sabia, a Grupo Ciencias. Por favor, déjenme en los comentarios ustedes piensan lo mismo. Otra persona, otro dibujito. En este caso, un dibujito femenina. Nos pone Los Profesores. Interesante. Acá es muy pendejo porque el tercer comentario que me sale es el de una cuenta de dibujito, pero tiene la cara del profesor Papá Biología, ¿no? Y dice, ni mierda. Ni mier, perdón. Ni mier. Bueno, sigamos, sigamos. Obviamente no es Papá Biología. O tal vez sí. Bueno, bueno, bueno. Ya, sigamos. El purificador de agua que tenemos en cada piso. Lima Norte. O sea, ustedes pueden... Ya, esto yo no sabía, muchachos. Esto yo no sabía. De que las academias están ya contando con purificadores. Por un lado es bueno, ¿no? Por otro lado, sí me genera dudas. Ya que yo leí otro comentario. Ya leí otro comentario. A ver, déjeme buscarlo, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde sale? Perdón, me puse nervioso. Aquí está el otro comentario, muchachos, al que me refiero. Y miren. Tiene sus galones de agua para que tú mismo llenes tus botellas gratis. O sea, o tiene purificador o tiene galones de agua. O sea, confirme, por favor, en los comentarios. ¿Ok? Esperemos. Pero fuera de todo esto, tengan galones o purificador. La verdad que compartir el agua de manera gratis está muy bien por parte de la Academia. Y también quisiera saber si en los comentarios si otras academias también cuentan con eso, ¿no? Y si no, bueno, es un tema muy bueno de la Academia Bonex, a diferencia de otras, ¿no? Si es que no lo tienen. Bueno, vamos con el siguiente comentario que es de un dibujito muy conocido del canal, obviamente. Buenos Asientos, Lima Norte y la mayoría de profesores. Víctor Cóndor, Wikigeo, etc. Obviamente, hago una pausa aquí para hablar de los asientos de Bonex. Yo estuve compartiendo en el Insta del tío Confe, sobre todo en las historias, hablando mucho, bueno, hace dos semanas, hablando mucho del tema de los asientos. Y me enviaron muchas fotos, muchos comentarios y definitivamente, o sea, la idea que yo saco de más de 100 respuestas o de 100 comentarios y aportes es de que la Academia Bonex tiene los mejores asientos del mundo preuniversitario. Y no lo digo yo, lo dicen ustedes, muchachos. Entonces, eso es algo que ustedes pueden confirmar. Otros buenos asientos son los de la Academia Aula 20, pero, a diferencia de la Academia Bonex, se quejaron de que los asientos de la Academia Aula 20 tienen mucho colchón. O sea, son muy ya colchonados en la parte de abajo y sudan mucho. O sea, y no fue uno, fueron más de 10 dibujitos que se referían a lo mismo. Entonces, yo podría sacar en conclusión de que la Academia con los mejores asientos es Bonex, ¿no? Si me equivoco, dejen en los comentarios, por favor. ¿Campo virtual y el Drive con las fotos ya tomadas? ¿Bonex tiene su campo virtual aparte o solamente trabaja con Drive? Confirmen, por favor, eso. Confirmen, es una duda que tengo, ¿no? A ver, ¿qué hice por acá? Qué increíble este señor. Tiene los mejores profesores que he tenido en mi vida. O sea, este señor está enamorado de sus profesores. La verdad, demasiado CPP este comentario, pero vale decirle que tiene todo el derecho a manifestarlo, la verdad. No estamos aquí para calificar a nadie, pero muy CPP este comentario. Esperemos que no sea de la parte de la Academia Bonex. Las clases gratis para selección. Lo agradezco al 100. O sea, este señor debe ser de selección, pero esto sí es un poco subjetivo ya que no muchos son de selección. Te exigimos más. Y se ríe, jajajaja. Sus carpetas, definitivamente de nuevo. Aquí es importante esto, ¿ah? La tutora Galya. Y al costado, otro dibujito comenta inmediatamente. Mi tutora Yarisa. Ese emoji de corazón me preocupa, señores. Bueno, aquí un señor, ah, dice nada. Y acá, increíble. Nunca falta este señor, la verdad. Este tipo de comentario. Las flacas. Y pone carita de símbolo de dinero. Terrible, terrible. ¿En qué academias encontramos a las mejores... No, no, a ver. ¿En qué academia encontraremos a los mejores... Bueno, no, tampoco hablemos así. ¿En qué academia encontraremos a los chicos y chicas más simpáticos? Tanto para dibujitos, dibujitas y dibujites. Así que dejen los comentarios. Tío, confía. Yo te respondo la pregunta de dónde nos encontramos. Y pa. Es que cada que se acerque el examen de admisión, ellos hacen sus maratones gratis. Bueno, al menos esto es bueno. O sea, esto es muy bueno y creo que lo hacen la mayoría de academias. Eso sí, al menos en la academia en mis tiempos lo hacía. Sus preguntas, asientos y profes. Ojo, los que salen en la propaganda son buenos. Bueno, son buenos, quiso decir, ¿no? Definitivamente se refiere únicamente a los que salen en la propaganda. Y los que no salen... O sea, me deja ahí, ¿no? La duda. Vamos con el siguiente. Los profesores son demasiado chéveres, didácticos y saben cómo llegar. Y tener la atención de los estudiantes. Mucho I. Mucho I, pero se acepta. Se acepta. O sea, creo que eso es a lo que se refieren con buenos profesores, ¿no? O sea, que saben llegar a los alumnos. Y desde el punto de vista de ustedes, está bien, muchachos. Todo es correcto. Igual, dejen en los comentarios el top 3. Su top 3 de profesores, ¿ok? Te exigen más. Y eso... Chucha. Te exigen más. Y eso es bueno. Te hace ser más responsable. A ver, esta frase... Creo que esta frase te exigen más. O te exigimos más. Esto está copiado. Porque yo recuerdo cuando estaba en el colegio. Por mi casa había un colegio que también tenía una frase parecida a esto. Y esta frase la había copiado de Pamer. O de Trilce. O no sé de quién. Pero esta frase te exigimos más. O ese tipo de cosas ya es muy trillada. No sé si es el lema. Pero es muy trillado. Pero igual, aquí la persona dice, ¿no? Te exigen más. Y eso es bueno. Te hace ser más responsable. Bueno, está bien. A mí me funcionó. En Pamer me exigían mucho. Y a mí me funcionó definitivamente. Hacen seminarios. Las tutoras están pendientes de ti 24-7. O sea, me están diciendo de que en Bónex no hay cicleros. O sea, Bónex no tiene sus propios cicleros. Si es que hay cicleros en Bónex son de otras academias. Pero en Bónex todos ingresan a la primera. Eso me trata de decir dibujito. Y bueno, por último, el último comentario. O el último comentario que me da la atención es el de un dibujito que me dice Pikachu. Definitivamente comparto, comparto ese comentario. Y hablaremos un poquito más, muchachos. Ahora, ustedes en los comentarios pueden confirmarme o de repente contradecir estos comentarios. Pero yo hasta el momento me quedo con una buena imagen de la Academia Bónex. Desde el punto de vista de ustedes. O sea, ustedes son los que me informan. Yo no puedo decir si es bueno o malo. Sino ustedes, porque ustedes son los que estudian. Ustedes son el público objetivo. El target, como dicen. Entonces, muchachos, confirmen en los comentarios. Y ahora, tío, confe, ¿por qué el motivo de este video? ¿Qué pasó? ¿Este no era un canal de raje? No, no era un canal de raje, amigo. O sea, este es un canal normal. Que hablamos de todo. De todo. Entonces, nada. Solamente aproveché. Porque ya había estado subiendo mucho contenido con respecto a Bónex. Entonces, algunos me comentaron. ¿Tienes algo personal? ¿Qué te pasa pelado? Ya suelta Pikachu. Entonces, yo, a mí me gusta Pikachu. Entonces, para demostrar de que no tengo nada personal contra la Academia Bónex. Decidí hacer este tipo de videos. Y me estaban pidiendo también que lo haga con el tema de Grupo Ciencias. Lo cual voy a grabar ahorita mismo después de esto. Y luego también lo subiré. Y ustedes lo verán. Con la misma ropa incluso. Pero nada, chicos. Dejen sus comentarios. Y para las personas que se han quedado hasta el final. No sean huevones. No comenten lo que voy a decir ahora. El Tío Confe va a sortear el tema del reglamento del examen de admisión. Así que ustedes que se han quedado hasta el final de este video. Ok. Comenten. Respondan una pregunta de las tantas que he hecho. Y en la parte final pongan. Hashtag sorteo del Tío Confe. Ok. Y eso los va a ayudar para que tengan una vida más. Pase lo que pase. Van a tener una vida más en el sorteo. Pero solo los que comenten y se hayan quedado hasta el final del video. Así que nada. Muchas gracias, muchachos. Los leo en los comentarios. Voy a estar respondiendo comentarios. Esta vez sí. Así que nada. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les guste el contenido. Y estaremos hablando en el próximo del... De la Academia Grupo Ciencias. Así que nada. Un abrazo. Un besito de parte del Tío Confe. Nos vemos. De repente un en vivo. Así que suscríbete. Difunte la información. Gente, me olvidaba. Todas las personas que me envíen aportes. Ya sean opiniones. Y con más razón. Si son con imágenes. El Tío Confe los estará siguiendo y agregando mejores amigos. Ustedes dirán. Tío Confe. ¿Y qué me sirve ser mejor amigo? En mejores amigos. Obviamente van a haber cosas particulares mías. Pero también van a haber cosas como el tema de... De hacks para participar y tener más vida en los sorteos. Entonces de repente les sirve de algo. Entonces muchas gracias a la gente que aporta. Y que me siga en Instagram. Un abrazo. Nos vemos gente. Chau chau. Ahora sí.